Si tú te vas, ¿qué voy a hacer enloqueciendo? ¿Qué voy a hacer con el vacío enorme que me quede adentro? Si no te vas, yo no puedo estar contigo Como le explico el corazón cuando se muere de frío Si tú te vas, te llevarás todas mis ganas de vivir Si tú te vas de mí, amor sin mí, no quedaría ni contigo ¿Qué voy a hacer con el vacío enorme que me quede adentro?